Exactamente, y este viernes también, pero antes, a las 19 horas, en Paradoxa Libros se va a presentar el libro Puerto Belgrano, la última novela de Juan Terranova, que tiene un montón de novelas escritas y publicadas. Esta es la presentación de la última novela de Juan, va a venir Juan, va a haber también presentadores y coordinadores aquí de la ciudad que van a estar allí, así que están todos invitados a la presentación de este libro Puerto Belgrano de Juan Terranova. Juan es un escritor que nació en Buenos Aires a fines de 1975, debe estar por cumplir años, si es a fines del año. Es probable, o ya cumplió. O ya cumplió, le vamos a preguntar porque lo tenemos en línea, también es autor de novelas como El vampiro argentino, La piel y Los amigos soviéticos, entre tantas otras. También publicó libros de ensayos como Los gauchos irónicos y Sexo, nazismo y astrología. Actualmente coordina el área de investigación del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Y lo tenemos en línea a Juan Terranova. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, genial. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Ah, mira. Bien a fin de año. Sí, bien a fin de año, entre la resaca de la Navidad y la expectativa del Año Nuevo. Y el problema de Capricornio, es así. Capricornio, Capricornio, exacto. Claro, acá te lo dice una cara... Uy, no va a salir. Capricorniana. Capricorniana, ahí está. Juan, vas a presentar Puerto Belgrano, una novela con mucho dato histórico, que tiene un montón de contenido histórico de nuestro país, de la Guerra de Malvinas, del buque general Belgrano, que es la última que escribiste y la vas a presentar este viernes allí en Paradoxa. Te quería consultar para que nos cuentes a todos de qué trata Puerto Belgrano. Bueno, es una novela bélica, es una novela sobre la historia argentina reciente, tiene mucho el Atlántico Sur, evidentemente, tema que a mí me gusta. Y bueno, lo que cuenta está dividido en dos partes. La primera parte es todo lo que es los preparativos para la Guerra de Malvinas, que fueron bastante particulares. Todos los preparativos para una guerra son particulares, llenos de dudas, ansiedades, de miedos. Después cuento el hundimiento del barco. Y después los 35, casi 40, porque me voy un poquito hacia el futuro, de los años de la posguerra. Y lo cuento desde la perspectiva del médico cirujano a bordo. Claro, que la historia... Sí, exacto. La historia va siempre en relación a este personaje principal. Exacto, exacto. Que es el que se insistió, por supuesto, se llamaba Luchy Ledene, escribió unas memorias que son desde la balsa. Y cuando yo las leí... Bueno, acá voy a hacer una confesión medio rara, pero digo, los militares no son grandes escritores. Hay algunos militares que son grandes escritores. Sí. Pero este no era el caso. Este era un médico que escribió sus memorias. Y a mí el libro me gustó, pero cada página que leía decía, yo con esto puedo hacer... Claro. Algo que esté bueno. Tenías materia prima ahí. Exactamente. Es que el escritor, el novelista, no el escritor, pero el novelista es un poco un vampiro, ¿no? Que va buscando vampirizar la experiencia de los otros, crear algo nuevo. Así que... Así que un poco es la historia de cómo se me ocurrió el libro. Y qué se narra, ¿no? Claro. Ahí va. Y la idea de contar o abordar la guerra de Malvinas desde una novela, que no es la primera, no sé, a mí me vino rápidamente la cabeza a los pichiciegos, pero que permite abordar un tema que es como muy sensible para todos nosotros todavía, sobre lo que se discutió mucho, se historizó mucho, pero por ahí desde la novela es como otra forma de encararlo. Sí. Libros sobre Malvinas, novelas y libros de historia, hay una biblioteca entera. Yo siempre digo que hay tres bibliotecas, la del Atlántico Sur, la biblioteca de la historia argentina. El Atlántico Sur es mucho más viejo que la argentina, ¿no? Las Malvinas, por ejemplo, se avistaron en 1520, entonces tenés realmente muchos más años. La nación argentina como tal nació en 1810, 1816. Y después tenés una biblioteca aparte, enorme, sobre la guerra en Malvinas. Esa biblioteca sobre la guerra en Malvinas tiene libros muy raros, ¿no? Y hay una parte dedicada a la novela, hay muchas novelas. No había tantas novelas marinas. Siempre las novelas terminan siendo, contando un poco la historia de lo que pasó en las islas propiamente dichas, ¿no? Sí, claro. En el territorio, en las islas. Entonces yo también me convoco un poco de escribir un poco desde la perspectiva del Atlántico Sur. Ahí sentías que había una parte que había como que completar de alguna manera, que había algo para escribir. Sí, todos los escritores nos pensamos que lo que hacemos es genial, Luis. Y queremos ser los primeros. Yo empecé a pensar la novela como la primera novela sobre el grano, después me di cuenta que no era la primera novela sobre el grano. Pero disfruté mucho tomar el Atlántico Sur como tema, ¿no? Y escuchaba por la guerra y por todos los problemas que tiene Malvinas. Son muy complicados, ideológicamente, históricamente, en la historiografía. Tiene una deuda también ahí con Malvinas, que se va saneando de a poco. Después estaban las voces de los excombatientes, los veteranos. Yo entrevisté un poco porque trabajo en el museo, del cual estoy hablando ahora. Y un poco también para hacer el libro, y un poco por curiosidad. Entrevisté y trato a muchos veteranos y excombatientes, y cada uno de ellos, para mí, tiene una novela o dos adentro, ¿no? Claro, tenés mucho para escribir ahí. Tenés un montón de datos en la novela, muchos datos que sorprenden, y pensaba, el laburo de investigación que debés haber hecho, tiene que ser muy grande. Sí, fue que yo entré a trabajar en este museo, que es nuevo, que empieza en un momento muy particular también, porque Malvinas, la guerra de Malvinas está lejos, pero el reclamo es presente, está en la Constitución, lo seguimos sosteniendo. Entonces, todo eso me... Sí, me despertó mucho interés, y bueno, qué sé yo, a los novelistas también les pasa algo y escriben una novela, ¿no? Claro. Me parece que un poco es eso. Tiene que ver con tu vida, claro. Con respecto a los datos, no sé si hay tantos datos. Creo que inventé algunos también. Ah, puede haber alguno, mentiroso. Mira, el novelista puede hacer eso, ¿no? Sí. Creo que en el momento aparecen unos rusos, que yo no sé hasta qué punto. Bueno, por ahí sí, no sé. Que los rusos estuvieron, que los soviéticos estuvieron en el Atlántico Sur durante la guerra, espiando, viendo qué hacía Inglaterra, y eso sí es cierto. Pero bueno, yo me agarré de eso para construir personajes que son un poco más inverosímiles. Juan, y hace un ratito cuando decías que en la Biblioteca de Malvinas hay cosas rarísimas. ¿Como por ejemplo qué? ¿Qué encontraste? Sí, mirá, todos los soldados en algún momento escriben su historia. Esto es así. Muy difícil que un soldado alfabetizado, por supuesto, no es un soldado de agarrar al Paraguay que no me agarré de inscribir. Pero los soldados del 82, de los dos lados, estaban bastante alfabetizados. Había mucha gente de clase media, profesionales. Y después tuvieron, sobre todo en el lado argentino, pero también en el lado británico, mucha necesidad de contar lo que había en los creceres pasado. Entonces tenés una gran zona de testimonios, pero muy, muy grande, con libros muy raros, donde las reivindicaciones políticas se mezclan con las experiencias personales, donde la posguerra parece también retratada de maneras muy magnéticas, muy tristes. Hay un libro de un exjuicidio que se llama Pirich que habla sobre los suicidios de la posguerra, que nunca terminamos de tener un censo real de cuántos veteranos se suicidaron. Hay cifras que dicen que superaron. La guerra la perdimos dos veces, porque 649 quedaron allá, que son los caídos de la guerra malvina, y más de 600 se suicidaron en la posguerra, ¿no? Entonces ese libro es muy raro, porque es un libro sobre la guerra malvina así sin duda, que también está hablando de otra cosa, de cómo se hace la sociedad, de lo que sufrieron los que pelearon, de cómo los trataron en un momento político cuando volvieron. También. Qué sé yo, qué libros más raros, sí, hay libros muy raros. Hay un libro muy cortito escrito en inglés por un kelper donde se argumenta místicamente por qué las malvinas son inglesas, por ejemplo. Después hay libros nacionalistas argentinos donde hasta la última página vos pensás que estamos por ganar la guerra. También es muy raro eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahí se escuchan los sonidos del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que está ahí ubicado en la EXESMA, ¿no? En Buenos Aires. Sí, exactamente. Juan, hablabas, al principio decías que el tema del Atlántico Sur es un tema que te interesa incluso como para que se discuta y yo leí hoy una nota que te hacían que alguien te decía que, bueno, una guerra de Argentina contra Inglaterra era más o menos pensable hace 30 años, pero ahora sería algo como impensable o inconcebible y tu postura era otra como que, no, bueno, ahí todavía en Atlántico Sur hay un montón de cuestiones que entran en juego y que pueden desatar nuevos conflictos. ¿Cómo es esa parte? Bueno, es una buena pregunta, che. Difícil de responder también. Nunca estamos preparados para la guerra y la guerra de Malvinas es un gran ejemplo de eso. Hay gente que se levanta y dice, es como una guerra con Malvinas, ¿no? el 2 de abril del 82 fue una sorpresa para casi todos. Entonces, uno nunca sabe en ese sentido cuándo viene y cuándo no viene. La guerra es muy rara en eso, ¿no? Hacer una epistemología de la guerra te lleva a muy pocos resultados porque hay guerras de todo tipo. Obviamente, el ejército de ese momento o las fuerzas armadas de ese momento no son las que tenemos ahora. No. Sin embargo, el Tratado Antártico tiene adentro de la coctelera esta de un montón de naciones disputándose para ponerlo para hacerlo rápido la reserva de agua dulce más grande del mundo que es la Antártida. Ya sabemos que en la Antártida hay petróleo que hay vitales preciosos que hay un montón de riquezas de mucho tipo, digamos. O sea, el Atlántico Sur es una zona muy salvaje, muy inaccesible, pero ya no tanto, ¿no? Entonces, donde hay petróleo hay lío. Eso tengámoslo en cuenta, ¿no? Digamos, la gente que vive en África del Norte y en Medio Oriente lo sabe, lo conoce de la peor manera. Entonces, yo creo que no hay que ser ingenuo, tampoco hay que ser catastrofista o pesimista o paranoico. Sí. Pero cuando uno empieza a hablar con la gente que se dedica a la defensa, ellos te dicen y bueno, nosotros tenemos la obligación de ser paranoicos. Y la eterna no parece querer retirarse de las Islas Malvinas. Más bien al contrario, tiene una base con entre 2.500, 5.000 soldados, había una generación, recién estaba leyendo, lo puso en Facebook, un paper que salió hace muy poquito, donde cuenta la corona británica el proyecto Blue Belt, que es el de Cinturón Azul, donde ellos marcan las bases que tienen militares en el Atlántico Sur. No, no es una zona de armonía. La Antártida no es una zona de armonía y el Atlántico Sur tampoco lo es. Está cruzado con muchísimos intereses que desgraciadamente nosotros no lo vemos. Nosotros en Buenos Aires, en la Argentina nos pensamos que estamos más cerca de los centros idiosincráticamente de Europa o de Estados Unidos, cuando en realidad estamos mucho más cerca de la Antártida. Perdón, no quiero dar la lata, pero los temas estos un poco también nos obsesionan. Y está bueno plantearse como también esto de Argentina que está pensando mucho más en la soja, en el trigo, en su superficie terrestre y no a toda la superficie marina que tiene que es creo que el segundo país con mayor superficie marina del mundo. Claro, y aparte tiene una razón de ser, no es que somos tontos. Vos vas a Brasil y un tipo en Brasil se levanta en la mañana, sale con su barquito hace 20 minutos de vela, tira la red, levanta el pescado, después lo vende. El Atlántico Sur es un lugar increíblemente violento, es un lugar agresivo, es uno de los lugares más agresivos del mundo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos con eso? Porque no se puede ir porque es difícil de ir, no vamos. bueno, ahí lo que aparece también es el Estado y la idea que nosotros tenemos del Estado Nacional, ¿no? Que tiene que estar presente o no en esos lugares. Bueno, yo estoy convencido de que sí. Pero bueno, ahí entra la política, ¿no? y la ideología, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, exactamente. Es verdad, aparecen un montón de otras cosas. Y te cambio un poquito de tema porque vos, Juan, si bien venís a presentar Puerto Belgrano, pero tenés un montón de libros publicados, estás, sos egresado de la UBA, de la filosofía, de la facultad de filosofía y letras y tenés un montón de libros, de novelas, de ensayos, de poesías, trabajaste en un montón de revistas, estás como, te encargas de la revista Paco también. Escribís un montón, Juan, tenés un montón de producción escrita. ¿Te gusta? Me da placer, lo digo un poco avergonzado, me da mucho placer escribir y leer, ¿viste? Ya, igualmente, a un nivel que yo llegando, ahora voy a como 42 años, me empiezo a dar cuenta de... Claro, pero ese es el dato, tenés 42, cuando vos vemos a veces tus publicaciones, la cantidad de tus publicaciones, digamos, decís, bueno, un tipo grande, no, recién 40 años. No, no todo de la misma calidad, tengo que decir. Ah, bien, bien. Bien. Para que se sientan la vergüenza. Perfecto, perfecto, Juan. Bueno, entonces, todos invitados este viernes a las 17 horas, 19 horas, perdón, allí en Paradoxa Libros vas a estar presentando Puerto Belgrano. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Hola, hola. Ahí está, se cortó. Bueno, entonces todos invitados. Esperamos mañana el viernes en Rosario. El viernes en Rosario a 7 de la tarde sí seguirá esta charla, supongo que en la misma línea. Perfecto. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Un abrazo acá desde Buenos Aires. Muchas gracias. Así pasaba Juan Terranoa, este escritor que va a venir a presentar su novela sobre que está en el contexto de la guerra de Malvinas, Puerto Belgrano. La estás leyendo, Gabriel. La estoy leyendo. Muy buena. Estoy muy entusiasmado con la novela. Está muy bien, escribe muy bien Juan y está muy bien la novela. Está muy bien y hay muchos datos si bien él, él dice... Bueno, estamos en el Museo Malvinas. Claro. No sé si puse tantos datos. Por ahí cuando aparece la historia del navío Belgrano y empiezan a aparecer un montón de otras cosas y contextos chiquitos y detalles y detalles, qué sé yo, de qué decían las puertas del barco, porque el barco tenía otro nombre antes y eso había quedado. Esos detalles, uno se sorprende. Totalmente. Bueno, hay un libro anterior de Juan Terranova que se llama El amor cruel y nosotros vamos a escuchar Amor descartable de virus. ponle. Ponle que va.